Tenemos 12 minutos de este primer tiempo, por ahora 0 a 0 por ahora es un punto para cada uno, ya voy a ir con Eño para ver qué me dice estos primeros minutos de casi el primer cuarto de hora que tenemos en el Goyenola la pelota que viene arriba para el Pompa, el Pompa que la baja bien para Héctor Olivera el Cuca Héctor Olivera que levanta la cabeza allá sobre la tribuna norte, la pone en largo para Juan Francisco Castro y la pelea tiene el primer jugador, ¡goooool! 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 de Estudiantes, Juan Francisco Castro el número 8, gran habilitación, Héctor Olivera aparece para poner el cuerpo para bajar la pelota y definir muy bien ante la salida de Los Santos a los 12 minutos, Estudiantes 1, Ferrocarril 0 lo venía buscando por el sector derecho de Ferrocarril de Salto a el gol, a quebrar la paridad el equipo de Estudiantes pero el gol es la dinámica de lo impensado, así está definido este juego, ¿por dónde vino? por el sector izquierdo de Ferrocarril de Salto después de una pelota que peleó el Pompa Alves allí en la mitad de la cancha, la recuperó Olivera y la génesis de la jugada partió de los pies de Olivera y después el goleador, después apareció Juan Francisco Castro dentro del área para pararla, levantar la cabeza y definir a la izquierda de Rodrigo Dos Santos para decretar el primer gol, pasa a ganar la media y media Fútbol con el Super Deportivo por 101.7 FM Tiempo Fútbol con el Super Deportivo por 101.7